Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a otra jornada de la Comisión de Consumo. Hoy es viernes, 29 de septiembre de 2023. Está con nosotros Patricia Trota, vicepresidenta del Colegio de la Abogacía de la Capital Federal, a quien le doy la palabra para que dé el saludo y la bienvenida. Patricia. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo por participar. Me está ladrando la perrita, perdón. Muchísimo por participar en este Zoom tan, tan distinto y tan bueno para el ejercicio profesional porque es algo que nos preguntan todo el tiempo. Así que tenemos acá a un crack, a dos cracks del tema. Quiero decirles que la Asociación de Abogados del Fuero, con toda generosidad de las personas que participan, están realizando estas jornadas gratuitas de participantes académicas, digamos con temas múltiples de todo tipo, y que todo lo que la universidad pública, todo lo que nos dan las asociaciones de abogados, tenemos que poder devolverlos en algún momento. Yo siempre digo que tenemos un montón de problemas, los abogados litigantes como nosotros, y que tenemos que participar, porque participar es la única manera de cambiar la realidad. Entonces, estamos muy agotados todos con el trabajo, con las cuestiones personales, pero solamente les pedimos que una vez, cada dos años, emitan el voto en los diferentes colegios. Porque somos, en el Colegio Público de Abogados, 120.000 matriculados, y aunque ustedes no lo puedan creer, votan solamente 9.500 abogados. Entonces, es muy, pero muy importante que ustedes, cada dos años, una vez, un día, pasen por el Colegio Público a emitir su voto. A quien a ustedes les guste más, no estamos pidiendo el voto para nadie en particular, simplemente que participen en la colegiación mínimamente. Les dejo la palabra al doctor Jasky, que es el que va a ser el moderador en este hermoso Zoom, y espero que lo puedan disfrutar y aprovechar para sus casos en temas de ahorro previo para la compra de automóviles. Les mando un beso enorme. Muchas gracias, Patricia. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mariano Barsky, como me presentó la doctora Trota, Vice-Director de la Comisión de Relaciones de Consumo de Abogados del Fuero, una asociación a la cual pertenezco. Le damos la bienvenida a la actividad de hoy, en su segunda parte, al doctor Germán Müller, sobre problemáticas con planes de ahorro automotor en materia de relaciones de consumo. El doctor Germán Müller es profesor de Derecho del Consumidor en la Universidad Nacional de Tucumán y en la Universidad de San Pablo de Tucumán. Es fundador de la Asociación del Consumidor del Noroeste Argentino, especialista en Derecho de Daños también en la Universidad de Tucumán y en Derecho de la Empresa en la Universidad de Belgrano. Es ex-coordinador de la Comisión y del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Tucumán, ex-subdirector de la Diplomatura de Derecho del Consumidor de S.A.D., Universidad de los Emprendedores, y actualmente doctorando en Derecho Privado con Tesis en Elaboración. Muchas gracias, doctor Müller, por participar de esta actividad y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias por esta nueva invitación que en realidad coordinamos cuando hicimos la primera porque nos quedaron algunos temas en el tintero. Así que la idea de ese día era terminar con lo que habíamos empezado, pero habiendo transcurrido tanto tiempo y como no sé si estamos los mismos, que aquella vez conversábamos con los chicos en la posibilidad quizá de hacer un resumen o de conversar entre todos y ver qué prefieren que hagamos. Así que pasemos de largo todo esto, que hagamos un repaso rápido, que lo hagamos desde cero. Me dirán ustedes qué prefieren. ¿Mariaron? Bueno, en realidad quizá podemos hacer primero un repaso rápido por si hay gente que no estuvo en la primera actividad. Parece que hola, que se haga un pequeño punteo de lo que se habló y bueno, después Germán, manejas vos algún tema que derive o lo que te parezca importante destacar. Dale, bueno, vamos a hacer entonces un repasito. Hay cosas que vamos a ir salteando. Les repito que por problemas propios no me da la cabeza para ver el chat, dar la charla, etcétera, etcétera, todo al mismo tiempo. Germán, perdóname, quedate tranquilo que eso me ocupo yo con Mariano de ir levantando y quiera hacer las preguntas o las deja en el chat o levanta la mano y nosotros te vamos avisando. Así que vos dale tranquilo con la exposición. Bueno, gracias Facu. De todos modos, no me molesta que me interrumpan. Por eso. Y es pertinente, obviamente. De hecho me va a venir bárbaro. Estamos todos cansados después de una larga semana. Así que si no hablo yo solo, va a estar buenísimo. Bueno, para empezar entonces un repaso así rápidamente. Esto trata sobre círculos de ahorro para las compras de automóviles y solo sobre eso no vamos a hablar de otros sistemas de capitalización que hay varios, que si bien comparten la esencia con este contrato en particular, no comparten todo y por lo tanto no todo es transpolable. Algunas cosas sí, otras cosas no. Básicamente estamos hablando entonces de un contrato por el cual nos encontramos con un suscriptor, por lo general un consumidor, creería que en el 99,9% de los casos va a ser un consumidor, que adhiere a un sistema por el cual pasa a formar parte de un grupo que va a juntar dinero con la finalidad de comprar autos que van a ser entregados a esos adherentes cuando se cumpla determinada condición a lo largo de la vida del contrato. Es decir, está hablando de algo demasiado genérico, así es, porque ya vamos a entrar con un poco más de precisiones. Básicamente vamos a tener grupos conformados por adherentes que van a ser equivalentes al doble de la cantidad de cuotas. Tradicionalmente los contratos eran de 84 cuotas, hay de muchos menos, hasta llegar a 10, yo nunca he visto uno. La crisis económica hizo que se suba la cantidad de cuotas a 100 o 120, es decir, que son 10 años para comprar un auto. Entonces vamos a tomar como ejemplo el contrato más típico que es el de 84 cuotas. Como es el doble de las cuotas, la cantidad de adherentes van a ser 168. Es decir, yo como adherente paso a formar parte de un grupo con otros 167 adherentes que están, al menos en ese primer momento, en la misma situación que yo. Vamos a usar con bastante promiscuidad la palabra adherente, suscriptor, consumidor, y luego vamos a ir sumando otras denominaciones para referirnos al sujeto que adhiere a este contrato. Como la idea es que el grupo compre dos autos por mes para entregar uno por sorteo y uno por licitación, y de esa manera se va a cumplir la finalidad del contrato, la causa fin del contrato aquí es fundamental, el consumidor entra porque quiere un auto. Y creo que eso nos va a dar el marco para interpretar toda la vida, la larga vida de un contrato lleno de vicisitudes y de complejidades y de complicaciones. Se busca eso. Como son 168 personas que quieren su auto y se lo tenemos que entregar en 84 meses, entonces se entregan dos autos por mes, uno por sorteo y uno por licitación, al menos en una situación ideal lo va a ser así. Esto no siempre se va a repetir, se va a repetir, se va a poder cumplir. Y esta pauta es fundamental para entender el primero de los conceptos que la gente no entiende normalmente, que es cómo se calcula la cuota que vamos a pagar. Porque normalmente la gente piensa que está comprando un auto en cuotas y que está pagando intereses, por ejemplo, por una financiación. No es así. Estamos aportando dinero a un grupo que va a comprar autos. Va a comprar de contado. Vamos a ver luego. Entonces, el principal elemento de la cuota que yo voy a pagar, es llamada cuota pura o alícuota, según la empresa, va a surgir de dividir el valor del auto el día en que se emite la boleta correspondiente, dividirlo en 84. Tiene su lógica el sistema, porque esto permite que, si los 168 pagamos, nuestro grupo va a juntar la plata necesaria para comprar esos dos autos que luego entregarán. Los contratos no hablan del valor actualizado del auto, sino que dicen valor móvil del bien tipo. Los contratos son tan complejos que tienen un tesauro adelante con una serie de definiciones. Esta es una y ya vamos dándonos cuenta de la gran complejidad que tiene leer ese contrato, porque tenemos que aprendernos esos términos de memoria. Hasta acá, entonces, la alícuota, la cuota pura, va a surgir de dividir el valor del auto ese día en la cantidad de cuotas a pagar, en nuestro ejemplo, 84 cuotas. Además de la cuota pura, yo voy a pagar derecho de suscripción, que lo voy a pagar por única vez al principio, más allá de que puede ser diferido el pago, dividido en cuotas. Un derecho de adjudicación por única vez cuando resulte adjudicatario, más allá de que también lo puedo pagar en cuotas, pero se genera, se le venga una única vez. Los cargos administrativos que se generan todos los meses y que equivalen al 10% de la cuota. El seguro de vida que voy a pagar todos los meses y el seguro del auto que voy a pagar todos los meses desde que tenga el auto, desde que lo reciba y en la medida en que tenga deuda. Porque ese seguro no va para protegerme a mí, sino va para proteger al grupo para que si pasa algo con el auto esté asegurado el pago. Mira, se acaba de conectar Javier a la escabula. Javier, ¿cómo estás? Decíamos entonces todo esto va a conformar la cuota que se va a terminar pagando mes a mes. Acá empezamos con el primer problema porque nadie entiende esto. La mayoría de las personas no recibe este papel, no lo busca y cuando empezamos con los problemas y uno quiere ver qué fue lo que se pagó, no sabemos. Sabemos un numerito final y no podemos interpretar qué fue lo que se pagó. Aquí tenemos un ejemplo. Esta tablita está presente en todos los contratos. Como ven, aquí llega hasta 84. Rápidamente, la tablita está organizada en columnas. Cada columna con las letras de la A, la H, indica el tipo de contrato según la cantidad de meses, no el tipo, la duración del contrato. Según la cantidad de meses, H es 84 cuotas, el más habitual. Ahora encontraríamos luego de ese 84, 100, 120. en la primera fila entonces está la duración de meses, en la segunda fila la cantidad de suscriptores, si ustedes se fijan, siempre se da esto que decíamos que es doble, hay dos, el doble de suscriptores que la cantidad de meses. Luego hay un concepto que es la integración mínima de cuotas que existe solo para los planes más largos y acá la integración mínima se da cuando yo quiero recibir el bien. Si todavía no pagué 24 cuotas, entonces voy a tener que integrar la cantidad de cuotas necesarias para llegar a las 24 y recién entonces voy a estar habilitado a recibir el bien y esto está establecido así por la resolución de la IGJ que es la 8 barra 15 que actualmente regula el contrato. Luego tenemos una fila que nos habla de qué porcentaje del bien estoy pagando con cada cuota. Si uno divide 100 en 84 nos va a dar 1,19 que es el valor que indica aquí que yo pago con cada cuota. La alícuota que pago mes a mes va a ser equivalente al 1,19% del valor del auto. Tenemos en la fila siguiente me interrumpen por favor si hay algo que no está claro o que estoy diciendo mal porque estoy cansado. Luego tenemos la carga administrativa que básicamente son los honorarios que cobra la empresa para cobrarnos para manejar nuestro dinero. ¿Cómo cobra la empresa para manejar nuestro dinero? Sí, porque no estamos hablando, insisto, de un contrato de compra-venta de un automóvil en cuotas sino que estamos hablando de ingresar a un grupo y ese grupo como todos los otros grupos es administrado por una sociedad. Una sociedad anónima que se constituye específicamente con la finalidad de administrar ese dinero. No dejes de ser una sociedad financiera. No es la fabricante ni la importadora del auto sino una sociedad distinta que maneja nuestra plata, organiza los grupos y para hacer todo eso nos cobra. Nos cobra el 10% de lo que pagamos de alícuota mes a mes. Es decir que si con cada alícuota yo pago el 1,19% del valor del auto con cada mes voy a pagar el 0,119% del valor del auto como gasto administrativo o barra honorarios a esta empresa que maneja nuestra plata. La ganancia y esto también es muy importante luego para los problemas que se suscitan la ganancia de esa empresa con la que estamos contratando no es por la venta del auto sino por cobrar esta carga administrativa además de los del derecho de suscripción y adjudicación que dijimos por manejar nuestro plata el negocio de la empresa no es cobrar o sea comprar barato y vender más caro bien dicho sea esto y ya que estamos entonces yo estoy contratando no con el concesionario que es la cara visible no con el fabricante sino con la administradora que va a ser por ejemplo en lugar de Renault va a ser plan rombo sociedad anónimo para fines sociedad anónima para fines determinados de ahorro para fines determinados va a ser plan óvalo sociedad anónima de ahorro para fines determinados va a ser FCA es Fiat Chrysler Argentina sociedad anónima para fines de ahorro para fines determinados estoy cansado en serio mirá se me traba la ley etcétera etcétera bien esto no quiere decir que las otras empresas que intervienen ya sea en la comercialización o en la fabricación importación etcétera del bien no tengan nada que ver con el contrato como ahí viendo dentro de un ratito vamos a la segunda a la perdón a la siguiente fila derecho de admisión y permanencia es el 3% del valor del auto este insistimos se paga por única vez y en muchos casos se paga por horrateado y el derecho de adjudicación que en este caso es el 1% esto es del plan de Toyota otras empresas tienen el 2,5 y el 2,5 o el 3 y el 2 nunca superan el 3 y el 2 es decir que tenemos un 5% de costo financiero en estos dos aspectos más el 10% de costo financiero por la carga administrativa costo financiero total es el 15% que es un costo financiero muy bajo en Argentina para financiar un bien para 8 años 7 años o 10 años si uno lo compara por ejemplo con el costo financiero que tiene un crédito prendario ¿cuál es el problema entonces? ¿por qué las cuotas suben tanto? bueno enorme confusión que suele generarse no por intereses porque intereses no nos están cobrando sube tanto porque sube el valor del auto la inflación es el problema en las cuotas de los planes de auto bueno vamos avanzando si hay alguna duda me detienen este en esta última idea que acabo de gozar se justifica para mí la utilidad social del contrato en la triste realidad económica argentina en donde cada vez es más difícil adquirir un auto como decíamos ahora ya no es lo habitual 84 meses sino 100 meses no es fácil conseguir crédito a tan largo plazo y mucho menos por el total del monto entonces necesitamos un contrato como este que nos permita con un costo financiero bajo financiar a tan largo plazo los problemas vienen por otro lado que también vamos a ir viendo a lo largo de la tarde acá lo que yo estoy haciendo es compararles en una especie de deber agravado de información que se aproxima más al asesoramiento y que me parece fundamental en este contrato tan complejo que sería comparar lo que implicaría contratar un círculo de ahorro para comprar un auto o hacerlo por medio de un crédito crédito prendario por ejemplo bueno cuando uno ve los montos se deprime un poco pero sí un etio costaba 884.500 pesos hace un par de años esto es información también de Toyota oficial de ese momento de la página y fíjense que en el recuadro de arriba si se quiere hay un crédito prendario y en el de abajo son las condiciones del círculo de ahorro en el crédito prendario yo seleccioné en ese momento 72 meses durante los cuales iba a pagar una cuota promedio de 36.000 pesos un poco más para financiar 767.000 pesos es decir no los 884.500 que valía el auto sino 120.000 pesos menos que es casi un 20% menos si estaba financiando el 80 y pico por ciento 80 y poco por ciento del auto en 72 meses y pagaba cuota de 36.000 pesos en cambio si yo entraba en el plan de ahorro financiaba el 100% en 84 cuotas de 12.881 la más alta pero había cuotas más bajas el promedio baja bastante es decir el promedio es la tercera parte de la cuota hoy 30.000 pesos nos parece nada para un auto en ese momento bueno eran muchos pero nos da una pauta de que la gran mayoría de las personas no llegaba a un crédito prendario y probablemente si llegaba a pagar cuotas de un círculo de ahorro por eso me parece que un contrato útil socialmente ustedes me dirán con justa razón ¿por qué no son todas las cuotas iguales? si se calcula yo les mentí hace un rato cuando decía que la alícuota es el valor del auto de 184 más el 10% esto es un valor fijo podría establecer a valores de hoy la cuota tendría que ser siempre exactamente igual es cierto tendría que ser siempre exactamente igual ¿y por qué no lo es? bueno en este caso tenemos una primera cuota más alta que la segunda a la quinta seguramente porque no está indicado ahí porque iba ahí una buena parte del derecho de suscripción ese 3% seguramente iba ahí en buena medida ¿por qué las otras no son todas iguales? bueno tampoco tenemos la información ni siquiera hay llamaditas una de las cosas una de las explicaciones puede ser que había diferimientos los diferimientos son vamos a decirlo una especie de trampita que nos tienta porque lo que está pasando es que yo no estoy pagando cuotas completas yo estoy pagando parte de las cuotas y la otra parte de la cuota que no estoy pagando ahora lo voy a pagar luego supongamos que durante 12 cuotas me hacen diferimiento entonces durante esas 12 cuotas por ejemplo yo voy a pagar media cuota voy a quedar debiendo 12 medias cuotas que voy a volver a pagar a partir de la cuota 13 entonces de la cuota 13 a la 24 voy a pagar una cuota y media en lugar de una esta situación en general no es explicada con demasiado detalle entonces la gente cree que durante todo el contrato más o menos va a pagar esa cuota que paga durante las primeras 12 cuotas que son el gancho y no estamos pagando la cuota completa y entran también sesgos cognitivos que a mí me parecen muy atinados para explicar muchas de las cosas que hacemos que por ejemplo el sesgo del optimismo si yo puedo pagar ahora luego voy a poder pagar y si no puedo pagar algo mágico va a solucionar que va a parecer que va a solucionar mi problema y me va a permitir pagarlo más adelante pero ahí también tenemos un temita con el que hay que tener mucho cuidado ya que estamos también hablando de cuotas que no son siempre iguales y otro aspecto que en general no es conocido no es advertido a los consumidores es que no todos los planes pagan el 100% del valor del auto hay planes que pagan el 80% o el 70% y se llaman 80-20 o 70-30 esto quiere decir que yo estoy financiando el 70% por ejemplo el valor del auto y el otro 30% lo voy a tener que pagar luego todo junto esto muchas veces tampoco es entendido por la gente no es explicado adecuadamente no es que esté mal tiene su utilidad porque supongamos que yo tengo mi auto usado y lo voy a vender en algún momento entonces antes de recibir el auto entonces voy a pagar cuotas más bajas durante todo ese tiempo y cuando llegue el momento de integrar el 20% o el 30% restante lo voy a hacer con la plata que reciba de la venta del usado entonces si yo lo estoy programando de esa manera es útil está bueno pago cuota más baja y luego pago el resto con lo que recibí del usado pero en la medida en que uno lo entienda de esa manera si no estamos en un problema que probablemente pueda ser consecuencia de un defecto de información entonces es un contrato que en situaciones ideales y en abstracto nos olvidamos por un rato de los problemas de las mentiras de los defectos de información etcétera en el que la financiación es realizada por los propios consumidores que integran los grupos que van apuntando la plata necesaria las empresas no ponen plata sino que la administran y eso permite que no paguemos un costo financiero elevado sin embargo sigue siendo un contrato de financiación para el consumo aunque la financiación sea indirecta lo sigue siendo y esto también va a ser útil luego para que apliquemos determinadas normas que protegen a los contratos financieros hemos dicho que es un contrato complejo y hemos dicho que uno contrata con una sociedad especial que quizás sea lo primero que nadie entiende la gente cree que contrata con el concesionario que contrata con la fábrica y es lógico que así sea porque va al concesionario y está rodeado de los logos las marcas los isotipos y toda la simbología propia de esa marca bien contrata con una sociedad especial pero hay una apariencia muy fuerte brindada por la fábrica o importadora y hay un contacto directo con el concesionario que es quien debe brindar la información adecuada asesorarnos etcétera etcétera lo que está claro es que hay una profusa conexidad contractual el contrato no podría funcionar sin todas esas partes incluyendo también las compañías de seguro porque la lógica con la que está planteada el contrato así lo impone yo creo que no es necesario por lo menos no es necesario que estén todas las partes juntas se podría replantear el contrato y por ejemplo que la administradora que una entidad financiera que maneja plata no tenga una relación tan directa y de control controlada por la fábrica cosa de que empecemos a dividir aguas y dividir intereses porque muchas veces lo que pasa es que se mezclan los intereses de una sociedad que gana plata por administrar nuestra plata con los intereses de una sociedad que gana plata por vendernos autos y ahí también surgen muchos de los problemas están muy callados no sé si ya se han ido durmiendo se han ido apagando todo estamos escuchando estamos escuchando bueno gracias no sé si no me estoy extendiendo mucho con todo esto la la lógica del contrato entonces insisto en abstracto en la situación ideal es que se trataría de un contrato colaborativo y por qué decimos esto y bueno porque mi suerte en el contrato depende del cumplimiento de los otros 167 miembros de mi grupo porque si uno solo de ellos no paga su cuota entonces mi grupo no va a tener la plata necesaria para comprar los dos autos que tienen que entregar y va a entregar uno solo entonces hay una especie de extraña solidaridad entre miembros del grupo bueno esto ha sido muy criticado sigue siéndolo porque es una ficción yo no conozco los otros miembros del grupo por lo tanto obviamente no confío en ellos y sin embargo mi suerte en el contrato depende de ellos y después empiezan a aparecer un montón de situaciones como que por ejemplo así como está planteado todo el dinero surge de lo que aportamos nosotros mismos por eso decimos no hay fondos exógenos todo es endógeno somos los propios ahorristas los que ponemos la plata bueno eso no parece ser cierto por ejemplo si uno ve las publicidades que nos garantizan la entrega en la cuarta cuota ¿cómo hacen para garantizarme entregas en la cuarta cuota si depende de que todos paguemos y no podrían entregar más de dos autos en la cuarta cuota por grupo y sin embargo esto no pasa muchas veces se entregan más de dos autos por grupo y sin que los miembros estén pagando de hecho cuando estalló la última de las crisis que se extiende hasta ahora desde mayo 2018 ya había una morosidad del 50% en los grupos con lo cual el sistema tendría que haber quebrado hace mucho tiempo y no quebró y se siguen entregando autos es decir que evidentemente si hay fondos exógenos pero bueno vamos a avanzar otra de las críticas fuertes que se le hace al sistema es que se lo pinta como un sistema solidarista casi de cooperación entre los consumidores pero en realidad es un gran negocio para las empresas estamos hablando de sociedades que van a administrar plata pero que son creadas directamente por los fabricantes y que son controladas por los fabricantes y esto le garantiza a los fabricantes todo este sistema una venta una colocación de su stock porque ya saben que todos esos grupos van a entregar dos autos por mes y estamos hablando de muchos muchos grupos y los van a entregar luego de haberlo cobrado completamente y lo van a entregar varios días o semanas o meses después de haberlo cobrado completamente la empresa no corre ningún riesgo la fábrica vende autos completamente pagados la administradora compra autos con dinero ajeno sin correr riesgo por ejemplo de inflación el riesgo de la inflación lo ponemos nosotros más tanto otros riesgos como ahí viendo ahora como por ejemplo que el auto deje de fabricarse y que empiecen a fabricar otro completamente distinto y que a mí no me sirve y encima de recibir todo ese dinero con el cual financian la fabricación de los autos y ganan plata por manejar la plata y ganan plata por vender autos me cobran honorarios que son estos derechos de suscripción de adjudicación y administrativos que veníamos hablando si Mariano hay una pregunta que hace Adrián Bengolea que dice entiendo que la fábrica entrega y el grupo queda endeudado con la fábrica eso no sé si le aclara la pregunta o Adrián querés hacerla a viva vos Adrián prende la cámara y converseme un rato ayúdame con buena pregunta Adrián espérame que no te encuentro ¿cómo se llama Adrián? Adrián Bengolea ahí ya lo tengo ya lo tengo Adrián ahí te solicité el audio ahí está adelante ¿cómo está? buen día buenas tardes para todos no lo que pasa es que por ahí entro un poquito más tarde la pregunta te pido disculpas cuando vos decías de la entrega anticipada ¿cómo puede ser que ofrezcan entrega anticipada en la cuarta cuota? es decir ¿cómo? no tienen fondos y entiendo que mirá vos te voy a tirar un concepto por ahí puede entrar y pegar lo sobreendeudan al grupo de esta forma el grupo ¿qué hace? en vez de entregar dos autos por mes como debo decir a sorteo y licitación entregan anticipadamente y lo sobreendeudan al grupo frente a la fábrica porque la fábrica en un momento va a comprar quizás es un crédito no sé si son fondos dinero que va porque no existe el dinero del grupo no existe quizás la fábrica los libera total tiene un crédito que lo va a cobrar al valor actualizado al momento que vaya entrando el dinero pero lo que veo ahí es un sobreendeudamiento que después vos vas a explicar muy bien que al final de los grupos después la plata no está para cancelar o devolver el dinero y puede estar en uno uno de estos orígenes uno de los problemas puede ser esta la entrega anticipada si buenísimo te agradezco Adrián me va a colaborar en lo que queda de la charla porque creo que sabe más que yo del tema así que buenísimo que conversemos claro que es tan complejo y tienen componentes financieros y tienen un montón de componentes que nosotros desconocemos por completo porque no se transparentan porque así como se muestra por eso yo insistí tanto con una situación ideal y con el contrato como está mostrado formalmente como está mostrado formalmente entregan dos autos por mes con suerte en el mejor caso si todos pagamos y no hay chance de que se entreguen más autos y esa será la dinámica eso en realidad no ocurre como decíamos hace un rato los grupos no tienen tanta gente que pague lamentablemente y sin embargo se siguen entregando autos la consecuencia lo que dice Adrián es que qué pasa con la gente que no recibe su auto porque puede pasar que uno no recibe el auto a lo largo de todo el plan haya pagado las 84 cuotas o no pagar 84 cuotas no te garantiza que vas a recibir el auto mucho menos si pagaste 12 y dejaste de pagar de lo que vamos a hablar luego y en ese caso qué pasa con mi dinero bueno yo lo voy a recibir al dinero se llama haber de la ahorrista y lo voy a recibir cuando termine el plan un mes después de que se liquide se liquide en la cuota 84 y al mes siguiente me va a llegar una cartita me dice usted tiene su haber disponible para que nosotros le devolvamos la cantidad de cuotas que pagó qué me van a devolver me van a devolver la cantidad de cuotas puras que pagué multiplicada por el valor que tenía el auto el día en que se liquidó el grupo menos una multa del 4% por haber dejado de pagar si es que dejé de pagar y me rescindieron el contrato pero y a esto es lo que apuntaba Adrián no siempre voy a recibir todas las cuotas juntas porque a veces me van a decir lamentablemente el grupo no tiene plata para devolver esto pasa porque como no vienen pagando todos y el grupo fue comprando autos en algún momento queda como descalzado y no tiene el dinero para devolvértelo puede ser porque entregó autos antes pero a ver si compartís conmigo así como está diseñado el contrato es difícil criticar esas cosas yo siempre digo al cliente el cliente me dice al final yo tengo un auto que lo recibí hace cinco años y la gente ahora está recibiendo un auto mucho más nuevo o tengo un auto que tiene cinco años de uso y vale mucho menos y estoy pagando una cuota altísima bueno pero usted recibió un beneficio usted recibió el auto hace cinco años gracias a que los otros miembros del grupo pagaron la cuota y así como está planteado el contrato es lógico es decir no te digo que tenga que ir a los 167 y agradecerle que pagaron la cuota pero está armado de esa manera entonces también son los riesgos que se corren que sería muy importante que me lo expliquen yo dije en algún momento mi suerte en el contrato depende del cumplimiento de los otros 167 a quienes no conozco si ellos no pagan se van a generar muchas de estas cosas que venimos diciendo una es esto que bien plantea Adrián va a llegar un momento en que yo si no recibo el auto quiero que me devuelvan la plata y no me la van a poder devolver porque no hay y esto no coincide demasiado con la dinámica anterior que tuvo ese grupo de seguir entregando autos cuando tampoco había plata y en realidad en los casos prácticos no nos coincide mucho con nada porque las veces que yo he visto esas liquidaciones no te explican cómo se llega al número de tu haber de la ahorrista de lo que te van a devolver no coincide con multiplicar el valor que tenía el auto en ese momento no te explican la situación del grupo no te dicen miren hemos liquidado el grupo y teníamos tanta plata que la tenemos que dividir en tantas personas que pagaron tantas cuotas y por lo tanto por ejemplo yo no sé si dividen con un criterio igualitario o proporcional hay gente que pagó 10 cuotas otra que pagó 14 otra que pagó 84 a todos nos pagan el mismo porcentaje no te lo explica no te lo explica no entiendes no sabés que nosotros en la práctica diaria estamos indagando con todos los pedidos de información y diligencias previas lo que vos decías es eso es decir a ver che qué porcentaje cómo distribuiste porque si yo tengo 84 cuotas pagar no vas a agarrar por ejemplo entró el valor de un auto de una cobranza cómo la repartís me imagino que a mí me pagas más que a que tengo 84 que al otro que tiene 10 o sea lamentablemente esto es una especie yo me siento casi un minero en donde estoy golpeando con una pica y descubriendo de a poquito hasta yo creo en algún momento entre todos creo que vos sos otro minero alguna vez vamos a descular este tema tengo caso vamos descubriendo en eso de picar vamos descubriendo cosas absurdas porque este tema del 10% que falta pagarte Chevrolet y Volkswagen lo pagan tres años después a valor histórico eso es un prácticamente delictivo eso ya está eso lo descubrimos y atacamos pero viste falta todavía descubrir mucho me parece y esto es muy importante para que nos pongamos entre todos no queda otra ellos no van a venir a abrir las cartas y mostrarles el juego no no lo hacen te decía en apoyo a lo que estás diciendo para el resto porque si no parece que estamos conversando nosotros y por ahí vamos a dar por sentada algunos conceptos que no hemos repetido hoy que seguramente si hemos dicho la vez pasada pero levantan la mano y dicen no entendemos de qué están hablando perdón Germán yo quiero hacer un pequeño comentario con respecto a esto y también de la experiencia que uno va teniendo cuando van llegando casos en esta ecuación también las concesionarias cumplen un rol porque no es solo la administradora del plan las concesionarias manejan planes de alguna forma que la verdad que no sabes cómo exactamente recuperan de un grupo ponele y lo venden de otro en otro formato o sea lo pasan por el plan de ahorro pero hacen ventas como si fueran ventas directas por ejemplo tengo un caso de una persona que fue a comprar un ship puso un dinero y el resto del dinero cuando tenga el auto tiene que llevar su auto en ese caso lleva su auto se lleva el nuevo cuando van a llevar el auto firman un plan y le dan el auto por el plan o sea imaginate que poco tiene de esto de que se formó el grupo y que todos participaron y que aportaron a un fondo común porque la persona que fue a comprar ese plan ese auto termina dentro de un plan inmediatamente le dan el auto o sea entra y sale el plan en el momento pero eso lo hace la concesionaria ni siquiera es la administradora o sea que acá también está digamos el desmanejo que hacen las concesionarias que terminan haciendo que el sistema funcione de cualquier manera que bueno Martín lo que decís porque hay un mercado paralelo a todo este negocio que es el negocio de comprar y vender planes y hay gente que se dedica a comprar un plan adjudicado o no adjudicado no importa y luego a venderlo entonces te busca vos que estás desesperado por la plata y pagaste 12 cuotas y te paga el equivalente a 6 y luego va y lo vende por 12 cuotas o por 11 y hace un negocio financiero con eso o gente que lo tiene adjudicado y sale a vender el plan adjudicado bueno no me gustaría generalizar en algún caso estará el concesionario de por medio en otro caso es un vendedor de concesionario en otro caso es un tercero conozco conocido gente que se dedica a eso hoy sin ir más lejos por lo menos en Tucumán los concesionarios recomiendan en lugar de comprar un auto de contado comprarlo en un plan de ahorro porque dice que te lo van a entregar antes como hay faltantes dice que te lo van a entregar antes con lo cual nuevamente se están comprometiendo a entregas pactadas por empezar que no te firman en ningún lado y vamos a terminar recayendo siempre lo mismo hay ya no solo que no cumple con deberes de asesoramiento sino que hay mentiras deliberadas todo el tiempo la gente no entiende lo que está firmando yo tengo un caso me notificaron la semana pasada un señor del interior profundo de Tucumán que solo había terminado la primaria necesitaba comprar un auto lo fueron a buscar en su casa le ofrecieron un auto le mostraron el valor de las primeras 12 cuotas fue un diferimiento importante el señor dijo esa cuota la puedo pagar firmó la cuota 13 se le fue al doble no solo por la inflación se le fue al doble valores constantes porque tenía que devolver lo que se le había diferido y dijo lo llamó al vendedor y dijo yo no puedo pagar eso porque saltó tanto no te preocupes le llevó un papelito y dijo firme aquí pagó 6 cuotas más volvió a pasar lo mismo lo llamó vino no te preocupes firme aquí tres planes tres planes en sí que tenía pagadas no me acuerdo 12 cuotas de uno 6 cuotas de otro y 3 cuotas de otro plan consecutivo coincide exactamente el mes que dejó de pagar uno empezó a pagar el otro yo no tengo prueba directa de esa pero está claro que ninguna persona que haya entendido lo que estaba pasando hubiera firmado esos tres contratos el pobre no puede pagar uno y terminó pagando parcialmente tres contratos cosas como esa pasan no fue el único caso de hecho si esta jurisprudencia de azul si no recuerdo mal es que hay un voto de Jorge Galdós ahí cosas que pasan todo el tiempo si uno habla con con abogados con mucha experiencia y muy formado y muy inteligente que tienen un círculo o otro y no entienden cómo funciona y no saben cómo se calcula la cuota y nunca han visto una cuota desagregada como para calcular si le están cobrando bien o le están cobrando mal partamos de esa base un contrato muy difícil de entender uno lee y relee y vuelve a leer y vuelve a leer y siempre aparece una situación para esta no la había visto y qué pasa si de repente desaparece esta versión del auto y la cambian por otra vamos a ver el contrato que dice que pasa y qué pasa si me quieren ofrecer un color vamos al contrato a ver qué pasa y qué pasa si el auto subió demasiado el precio y no vamos al contrato son tantas las situaciones que se generan en esos 7 o 10 años que la gente el otro día en el congreso hablaba un poco de eso dice igual los sobrinos los contratos no se leen no se comprenden y no se memorizan este y esto último no se memorizan para mí es clave uno capaz ponele que lo leímos ponele que lo entendimos yo no me acuerdo qué dice ahí qué va a pasar dentro de 5 años cuando el auto ese sea discontinuado no me acuerdo si hay que agarrarlo de nuevo suponiendo que te lo hayan dado etcétera etcétera y todo eso hace que el porcentaje de insatisfacción de los consumidores de los ahorristas sea elevadísimo nadie termina contento porque no te lo entregaron el día que te lo tenían que entregar porque no te lo entregaron el color que querías porque te cambiaron el modelo porque no entendés lo que estás pagando porque se demora un 100 días o un año tengo varios casos de demora de un año en la entrega a partir del vencimiento del plazo contractual que ya de por sí para mí no tiene explicación y que no te quieren pagar la indemnización la multa prevista por lo general la cláusula 7 de los contratos no te la quieren pagar y cuando te la quieren pagar te la pagan desactualizada decía Adrián recién cuando te tienen que devolver plata ellos te dicen ah bueno pero yo te la tendría que haber devuelto el auto hace un año así que te voy a dar el porcentaje de lo que valía el auto hace un año más tasa activa porque soy buenito pero si el auto subió 150% perdón te levantó la mano el doctor Nelson Casanova que quiere hablar perdón perdón no hay problema no hay problema ahí puedes activar tu audio Nelson ahí estás ¿qué tal? buenas tardes no soy doctor estudiante bueno bienvenido si este bueno gusto escucharlo al doctor como siempre brillante exposiciones sobre el plan de ahorro siempre trato de participar en todos los cursos y siguiendo lo que dijo doctor se recibe el aporte una de las perversidades que hace el concesionario es cuando el consumidor el cliente firma la prenda el contrato de prenda que está fijo y en peso con cuota fija y no le no entregan la copia del contrato de prenda nos hacen firmar un anexo donde supuestamente tomamos conocimiento de un seguro de vida que nos cobran en la cuota del plan de ahorro pero nunca nos entregan ni siquiera una póliza de seguro de vida del vehículo y bueno siguiendo lo que dice el doctor más allá de que uno por ahí al margen que lo pueda haber leído no se acuerda no entregan nadie tiene copia de los seguros de vida ni tampoco copia de la prenda que si está firmada obviamente por el adherente la adjudicatoria del auto pero no no nos entregan los concesionarios las copias de las prendas es que bueno eso como aporte si servía por supuesto si bueno prácticas abusivas hay múltiples no escapa a las reglas es decir eso que acaba de decir lo podemos decir de los bancos por ejemplo se conozco poca gente que tenga la copia de su contrato bancario se trata de avanzar en esas cosas con las reglamentaciones por ejemplo hoy lo pueden encontrar al contrato creo que todas las administradoras tienen su contrato la solicitud de adhesión y los distintos anexos que se hacen firmar están en las páginas web lo pueden encontrar pero la realidad es que la mayoría de gente no sabe que está ahí insisto si está tenés que leer un contrato lleno de palabras que no entendés y los defectos de información son permanentes por ejemplo uno tiene una página del usuario uno se loguea en la página de la administradora y tendría ahí acceso a su propio contrato algunas cosas de su propio contrato pero vos dejas de pagar una cuota y te bloquean el acceso usted ya no sabe en qué situación está yo tengo recién decía vamos vamos tratando de juntar información en todo caso vamos por la cuarta intimación a las empresas para que manden las 84 cuotas en detalle y no te las mandan van con las 30 y no te las mandan no te las mandan y me tocó en determinados casos en donde realmente no entendíamos qué era lo que le estaban devolviendo a una persona este a ver había pagado ya me acuerdo ella venía pagando la cuota por un auto X la inflación hacía que se le haga cada vez más difícil pagar le recomendaron que vaya al modelo X menos uno que era más barato y le dijeron y te cierran justo los números porque de esa manera como vos te vas a recibir un auto más barato la diferencia de valor te la acreditamos a las cuotas que faltan que pagues y quedas hecha vos estás debiendo un millón de pesos el auto que recibís vale un millón de pesos menos que el que venís pagando te acreditamos ahí quedas hecha no debes nada buenísimo me viene bárbaro recibió ese auto y este cuando le llega el cupón aparecía que ella todavía debía cuotas nos ponemos ese cálculo planilla de Excel por todos lados y no nos cerraban los números porque le decían que debía cuotas y por teléfono le habían dicho que iba a cancelar todas las cuotas futuras tuvimos cinco audiencias en la dirección del comercio interior y nunca nos pudieron explicar cómo se hizo el cálculo que debería ser una cosa sencilla bueno a ver el día que usted aceptó el cambio el modelo X valía tanto el X menos uno valía tanto menos esa plata se le hemos acreditado cada cuota pura ese día era tanto tanto por tanto es tanto es un cálculo que un estudiante de primaria podría hacer y no nos pudieron explicar nunca cómo se hizo ese cálculo y uno hace la demanda y te contesta la demanda igual ah bueno porque usted quedó debiendo tres cuotas pero decime comisión en el cálculo que usted debe tres cuotas está bien pero por qué tres cuotas y no dos cuando usted debe tres cuotas y debe tres cuotas y debe tres cuotas y no te implica nunca este así que bueno los problemas de información y asesoramiento son muy grandes Gustavo levanta la mano ya te habilito el audio Gustavo cómo te va Gustavo ahí tenés para fijate ahí estás ahí está hola Germán cómo andan hola a todos gracias este bueno para los tucumanos que que estemos acá el 23 de septiembre la legislatura sacó una modificación a la ley 94 algo así en la cual hasta el 24 de diciembre no se pueden ejecutar las prendas y también exime todo impuesto y carga a los pagos judiciales que se han hecho este nada era ese agregado que es propio de Tucumán que somos comprovincianos con Germán bueno Gustavo por qué por qué motivo o sea por la situación económica del país o por qué por qué es lo de la suspensión de las ejecuciones bueno es una decisión de política legislativa digamos las asociaciones de consumidores junto con grupos autoconvocados fueron a la legislatura hubo bueno como en todo el país hubo movimientos y bueno salió esta ley que no me acuerdo 95 que modificaron bastante sí sí bueno por lo menos tengo bastante eso que no trascendió pero la verdad no trascendió bastante preocupante bueno fíjate que cómo será el desfasaje que generan esas cosas que también eso va a influir luego en lo que planteaba Darian hace un ratito es decir las administradoras hablando de la situación ideal formal ¿no? necesitan recuperar esa plata para devolvérsela a los ahorristas entonces le estás dando la excusa a las empresas que digan nosotros no tenemos la plata y no podemos ejecutar con lo cual no podemos recuperarla tampoco hay muchas cautelares y hay resoluciones esto que dice Gustavo se viene este esta es una ampliación del plazo no es que ahora se dispuso suspender ejecuciones se dispuso hace tiempo como pasó con la pandemia con tantos créditos y ahora se lo viene ampliando en Tucumán no te pueden ejecutar la deuda más allá de la enorme cantidad de medidas cautelares que hay bueno nos hemos ido huyendo del tema con temas que son muy útiles pero por ahí estamos haciendo más catarsis que hablando de derecho porque hasta ahora nos quejamos mucho pero nos dimos demasiadas soluciones son las 7 de la tarde ya y veo que hay 10 mensajes en el chat no sé si ya son cosas que hemos ido conversando o sí Doc esas son cuestiones que me preguntaban dónde quedaba grabada la jornada de hoy después el material que seguro Martín también se va a subir en un drive para que la gente lo tenga así que aprovecho para avisar eso bueno buenísimo por favor que no se malinterprete lo que acabo de decir me encantan estos diálogos y tenemos todo lo que quieran me vuelvo a interrumpir y seguimos hablando lo que me preocupa es por la gente que a lo mejor no está tan al tanto de lo que estamos hablando y quizás solo generamos más confusión bueno esta placa que dice asesoramiento tiene mucho que ver con el caso concreto que yo decía hace un ratito de este señor al que le hicieron firmar 3 contratos y se aplica para muchas muchas situaciones que se nos van a ir presentando con gente que no entendió a dónde estaba metiendo con gente que no entendió no se le dio información precontractual en algunos casos deliberadamente se le mintió en otro caso los problemas se van dando durante la vida del contrato por ejemplo gano la licitación resulta adjudicatario o sorteo por licitación no importa tengo que presentar una carpeta la carpeta tiene que cumplir una larga lista de requisitos algunos difíciles de cumplir por ejemplo conseguir un garante a satisfacción del acreedor el grupo bueno no importa no vamos a entrar en el sistema ahora y cuesta conseguir todo eso y es muy habitual que te den de baja el pedido y te dan caer la adjudicación porque te falta algo en un caso extremo se dio de baja el pedido porque el señor no había elegido el color que quería había cumplido todo pero no había llenado el formulario en el que decía quiero el color blanco y le hicieron caer la adjudicación por eso también hay muchas jurisprudencias que indica que tiene que haber una colaboración activa del proveedor en este caso en ayudarte a entender lo que está pasando porque así como hace un rato decíamos nadie que lo haya entendido firmaría tres contratos sucesivos nadie que lo haya entendido dejaría de poner una tilde en el color que quiere sabiendo que la consecuencia sabiendo que está pendiente de eso y que la consecuencia es tan grave como perder la adjudicación situaciones como esta también se presentan todo eso va a girar alrededor de herramientas que tenemos en el derecho del consumidor básico que aprendemos en el grado del artículo 4 de la defensa del consumidor si me tienen que explicar todo me tienen que asesorar para que de tal manera que yo pueda entender qué es lo que estoy haciendo qué posibilidades tengo durante toda la vida del contrato para tomar la mejor decisión posible siendo que voy a insistir mucho en que no entiendo el contrato no entiendo la hipótesis no entiendo si estoy en la hipótesis de la cláusula 7 o de la cláusula 8 que son cláusulas largas complejas llenas de distintas situaciones y vicisitudes que se van a ir planteando esto que yo muestro ahí es casi aspiracional está previsto por ejemplo para el 13 en el 1387 del código civil comercial para contratos bancarios con consumidores celebrados con consumidores la información precontractual tiene que incluir otras contratos similares en el mercado creo que sería muy bueno que si yo estoy yendo a contratar un círculo de ahorro me expliquen por qué me conviene más el círculo de ahorro que un crédito prendario o por qué no me conviene más y me digan señor lamento mucho no va a ser esta locación vaya y saque un crédito prendario y de esa manera evitaríamos muchos problemas simplemente con explicarnos eso darnos esa ayudita en ese momento para evitar que nos metamos en algo que no nos sirve que nos va a generar un problema bueno vamos a ir pasando este artículo también tiene que ver con lo que estamos diciendo y fíjense que es un artículo del código civil y comercial que se aplica absolutamente para todo y ni siquiera está dentro de los contratos de consumo que es un estándar de valoración de conducta importantísimo porque nos permite justificar por qué yo exijo que la empresa me informe me explique qué es lo que está pasando y me ayude a tomar una decisión y no lo ponga en cabeza mía cuando yo no estoy entendiendo lo que pasa cuanto mayor sea el deber de valor con prudencia la empresa tiene todo todo el deber el 100% del deber mayor va a ser la dirigencia exigible y si no cumplen con ese deber entonces tendrán que hacerse cargo de las consecuencias hay insisto varias hay una pregunta que dice que para notificar la caída de la adjudicación es necesaria la comunicación fehaciente de parte de la sociedad administradora porque tengo dos casos en los que no la comunicaron gracias gracias por preguntar no entendí quién la hizo la doctora Daniela Aleman que es secretaria académica de la comisión si te tienen que notificar y te tienen que dar un plazo para que cumplas con eso que está faltando dice señor usted no eligió el color tiene 5 días para venir a elegir y lo razonable sería que te aperciban si usted no viene dentro de 5 días va a caer su adjudicación porque las consecuencias de perder la adjudicación son gravísimas no solo porque no sabes cuándo vas a volver a resultar adjudicatario pueden ocurrir nunca si es por sorteo por ejemplo sería muy raro pero pueden ocurrir y si es por licitación también ganaste esa pero capaz que nunca van a ganar entonces y además porque los contratos prevén por ejemplo que si se te caen 3 ya no podés volver a participar de una licitación una consulta doc perdón y la administradora ¿qué plazo tiene para para revisar si está adjudicado o no? una vez que entregas la carpeta o que presentas todo vamos yo por ahí voy a generalizar no todos los contratos son iguales sí pero bueno para qué o sea 5 días parece que no esto es la entrega del auto uno por lo general tiene 5 a 15 días para presentar todo necesario necesario si la empresa no dice nada en general me parece que son 10 días aproximadamente pero hay que revisar cada contrato entonces la carpeta está aprobada si hay silencio quedó aprobada sí y el plazo de entrega computa desde que se presentó la carpeta ah no desde que vencieron los 10 días no los contratos suelen decir desde la presentación de la carpeta lo que pasa es que no debería ocurrir transcurrir demasiado tiempo bien perfecto pero de nuevo son 7 o 8 contratos distintos hay que ver no sé lo entiendo pero bueno el silencio de la administradora se tiene por adjudicado el vehículo y el plazo de entrega es desde la presentación de la carpeta perfecto gracias Doc no por nada bueno para que no sé si tenía una placa específica sobre eso esto estamos haciendo tan desordenado que no sé si le sirve mucho a la gente sí Doc están todos acá al pie del cañón con la exposición así que todos no encuentro si tengo una específica insisto hay que leer cada contrato y ver estas cosas están previstas vamos a encontrar un montón de situaciones que aunque está prevista puede ser abusiva como práctica por la manera en que se ejerce la cláusula o directamente la cláusula puede ser abusiva cuando hay un desequilibrio significativo entre el el derecho que tengo yo y el derecho que tiene la empresa en una situación similar lo estoy mareando con esto ya lo sé pero bueno quería llegar un poco a hablar de esto de las cláusulas abusivas que hay en el contrato una situación tiene que ver con el cambio del bien el bien el bien tipo el automóvil puede puede ir cambiando puede cambiar por decisión del proveedor o puede cambiar por decisión del consumidor por decisión del proveedor pasa todo el tiempo lo sabemos un mercado dinámico el auto que se vende hoy no es el mismo auto que se vendía hace siete años casi siempre en esos siete diez años de vigencia en nuestro plan va a haber por lo menos un cambio a veces el cambio es muy sustancial por ejemplo en algún momento se vendía el Toyota 301 o el Citroën C no me acuerdo como se llama el IC C3 el IC no bueno no me acuerdo C el IC creo que se llamaba que era el mismo auto pero de la otra marca que tenía una característica que era muy particular porque era un auto del segmento C con baúl aparentemente por problemas de importación o no sé qué decir en discontinuarlo ese no se vende más y es reemplazado por el Citroën C3 o por el Peugeot 208 que son del mismo segmento son autos muy similares pero no tienen baúl que es un elemento que puede ser fundamental para algún comprador que dijo entro acá porque este auto me sirve esa es una situación de cambio que desde mi punto de vista es un cambio sustancial en el objeto principal del contrato que es el auto que yo quiero recibir y lo otro que puede pasar es que yo como consumidor no quiera el auto que se vende en plan de ahorro porque no todos los autos se venden en planes de ahorro por lo general el que se vende es el base no las versiones más equipadas y no todos los modelos se venden entonces es muy común que yo entre con un auto este X y que esté pagando por el auto X y que luego decida irme a otro modelo porque me resulta más cómodo porque quiero que tenga más equipamiento porque quiero ir al auto más grande o porque quiero ir al auto más barato y me cambio de modelo para abajo por decirlo de alguna manera bueno los contratos acá tienen cláusulas abusivas porque yo como consumidor tengo solo 5 días que fui notificado de la adjudicación para pedir el cambio de modelo y las empresas se reservan la facultad de aceptar o no ese cambio de modelo sin dar explicaciones no, no no le vamos a cambiar el auto usted va a recibir el mismo que viene que viene ahorrando acá también va a haber un problema de información y asesoramiento porque en general la gente cuando entra le dice usted además tengo muchos casos que dicen miren yo quería hacer una Volkswagen News no estaba en plan de ahorro me dijeron que entre por el Virtu y que cuando llegue el momento me lo iban a cambiar y ahora que llegó el momento no me lo cambian las empresas no dan explicaciones de por qué no y consideramos que es abusivo por un lado lo escaso del plazo que me dan solo 5 días es poco tiempo para tomar una decisión compleja que requiere de cumplir un montón de requisitos y que en muchos casos me llega sorpresivamente porque si yo gano el sorteo yo no hice nada para ganar el sorteo me llegó una noticia diciendo lo felicitamos ganó el sorteo y yo ahora tengo que además de escutar un montón de papeles decidir si quiero ese auto u otro auto en cambio la empresa se toma 50, 60 hasta 75 días muchas veces para entregarnos el auto auto que ha sido completamente pagado por el grupo porque yo recién decía la administradora compra autos de contado no financia la fábrica vende un auto y cobra completo pero lo entrega 60 días después 70 días después y ahora más con la excusa de que no hay auto pero nunca dejaron de vender planes ¿no? entonces ahí ya tenemos por ejemplo un plazo defasado defasado muchas veces la cláusula abusiva se detecta por la comparación entre dos cláusulas distintas y bueno si ustedes se arrogan este derecho o me ponen este límite a mí ¿cuál es la contrapartida? ¿qué plazo tienen ustedes? bueno acá tenemos plazos claramente diferentes ¿por qué una empresa necesita 60 días para entregarme un auto que el grupo pago completamente? si yo voy con la plata al concesionario ahora con muchos paules ¿no? se imaginan voy a comprar un auto descontado con carretidas de plata este y me lo van a entregar en una semana ¿cuál es la diferencia entre eso y comprarlo en un plan de ahorro en el que lo pagamos de contado? ¿por qué 60 días 75 días? no tiene sentido pero como contrapartida a mí me ponen plazos muy breves y con consecuencias gravísimas bueno el cambio elegido por mí no es una facultad de la empresa porque de hecho está previsto en la resolución 8 barra 15 que pueden rechazar el pedido del cambio pero si hay dificultades objetivas para entregar el modelo que yo quiero que hayan sido debidamente comunicadas a la inspección general de justicia y aún en ese caso que se cumplan estos dos requisitos hay una ahí ahí los dos yo puedo insistir no me importa voy a esperar más tiempo pero quiero ese modelo y no el que usted bueno las cláusulas son abusivas las prácticas que decir dicen que no simplemente porque no quieren ahí tenemos un elemento que no es para nada menor porque insisto la gente tiene derecho a recibir el auto que quiere porque además no es que voy a decir está pagando en fiat y quiere un reno no no estoy diciendo denme uno de los autos que ustedes venden que la misma empresa con la que yo contraté vende cuando el cambio lo produce el administrador la cuestión puede en algún caso también ser muy grave o digo en algún caso bueno porque hay una evolución normal y uno quiere recibir el último auto que se está fabricando es decir nadie quiere que me entreguen la versión anterior de un auto puede ser que sí puede pasar por ejemplo un segundo Mariano la fábrica decide cambiar el motor con el que viene el modelo X y en lugar de ser un motor de 1800 centímetros cúbicos con 115 caballos ahora entregan uno de 1300 con 95 caballos cosa que esto es un ejemplo real que estoy dando porque ya van ayer buenas cosas y tipo y si yo prefiero el anterior porque ahora me están dando un motor con menos potencia el mismo auto pero con un motor con menos potencia entonces quiero el anterior no quiero el boot quiero el anterior y además pasa un segundo Mariano si me olvido recordámelo pero quiero hacer esta idea pasa que los cambios a veces son sustanciales como este ejemplo que yo daba recién me sacaron el baúl yo tengo una familia somos cinco y nos vamos de vacaciones y lo llevamos al loro y al perro y a la suegra y necesito un baúl grande y me cambia sustancialmente no es lo mismo que me den un auto sin baúl entonces existen las cláusulas y la manera de aplicar esas cláusulas es la empresa que te dice yo solamente te tengo que informar del cambio con antelación suficiente cuando el auto va a subir de precio el nuevo vale un 20% más que el anterior y en ese caso vos tendrás derecho a irte y que yo te devuelva plata en ninguna otra situación bueno también es una cláusula abusiva porque la resolución habla de dos condiciones para el cambio que si no se cumplen yo me puedo ir una es que no suba más de un 20% y la otra es que sea un auto de características similares que es una característica similar dependerá del caso pero se me acuerdan miles yo puedo querer un auto y no otro porque tiene no sé el motor más grande o más chico porque consume menos porque tiene el baúl más grande porque tiene GPS de no sé qué forma características similares va a ser interpretado entiendo yo con mucha amplitud si Mariano es la necesidad si hay una pregunta igual te hago un comentario yo para mí se desnaturaliza por completo el contrato si te cambian el modelo del vehículo por ejemplo sin baúl o con baúl porque el objeto cambió lo que compró es otra cosa en mi opinión se desnaturaliza el contrato y se podría llegar a reclamar por más de que no esté aplicado en el contrato aquí hay una pregunta en ese sentido también no sé qué opinás de eso un comentario personal y dice qué pasa si el auto que elegí y no se fabrica más le cambian en forma arbitraria y le aumentan la cuota por el modelo que ellos imponen a la persona que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando hay uno que está haciendo bromas ahí levanta la mano permanentemente y aparte con una foto Carlos porque está aburrido está aburrido si se mete una charla de esta me da así que si querés te releo la pregunta o estás para contestarla para no si te lo pedimos repita si comparto plenamente lo que decía hasta el punto que tengo juicio sobre eso pero la defensa de la empresa es no subió más del 20% yo puedo hacer lo que quiera puedo entregar un auto completamente distinto si no sube más del 20% y la estamos peleando y estamos demostrando que un elemento aparte objetivo contundente no hace falta que expliquemos por qué el babú le es importante en este tema la pregunta por favor dice ¿qué pasa si el auto que dejí y no se fabrica más le cambian en forma arbitraria y le aumentan la cuota por el modelo que ellos imponen a la persona qué pasa si cambian el auto y la cuota cambia arbitrariamente y se imponen a la persona que contrató el auto me están nadando el perro atrás a ver que cambien el modelo del auto insisto tiene una dosis indiscutible de razonabilidad en un contrato que dura tanto tiempo yo no puedo pretender en principio que sigan vendiendo exactamente el mismo auto podríamos decir que a pesar de eso la empresa si tiene a su alcance un recurso sencillo que es preguntarle a la gente si prefiere la versión nueva y si no guardar algo de stock no indefinidamente sino decir mire señor vamos a dejar de vender este auto que tiene baúl tenemos compromiso porque vamos a fundamental dando dos pasos para atrás la empresa sabe perfectamente cuántos autos tiene que entregar de ese modelo o que tiene mil grupos de ese modelo y entonces sabe que el mes que viene tiene que entregar dos mil autos de eso si puede ser previsor en ese sentido y en todo caso buscar alguna forma de preguntarle a la gente quién quiere ese auto y guardar stock y ver cómo hacemos creo que sí se podría con un poquito de imaginación y buena voluntad solucionar eso no se hace no se hace no están obligados a hacerlo al menos no por la resolución ni por el contrato pero creo que un contratante de buena fe podría podría hacerlo al menos muchas situaciones quizá no en todas entonces el hecho de que cambien el modelo de ahorro es razonable tiene que ver con la evolución del mercado van cambiando cuando cambia el modelo del bien tipo como le llaman ellos entonces acabo de decir se tienen que dar dos situaciones en principio en primer lugar que el nuevo no valga más que un 20% más que el anterior y que sean de condiciones similares prestaciones similares si el hecho de que no se den esas dos características no quiere decir que no puedan hacer el cambio estas dos características lo que hacen es disparar la necesidad de una información específica se tienen que decir mire vamos a discontinuar ese modelo en su reemplazo viene este otro y el aumento es tanto si a mí no me conviene seguir entonces el derecho que yo tengo es salir del contrato y ustedes miran qué ventaja implica eso bueno que me tienen que volver toda la plata ahora y no cuando el grupo se liquide en la cuota 84 esto presupone entender algo perdón por el desorden recién hablábamos de el haber de la ahorrista que es el haber de la ahorrista la plata que yo voy ahorrando en ese plan y que me la van a tener que devolver si yo no recibo el auto cuando me la tienen que devolver en principio por regla cuando el grupo termine en la cuota 84 el grupo termina se liquida en el mes 85 me tienen que decir ahí tiene su plata señor cuando yo podría reclamarla antes bueno en este caso en el que me voy del contrato por una cuestión ajena a mí me impusieron un cambio que yo no acepto me voy hasta ahí vamos con un tema otro tema y bueno pero ahora yo que si quiero seguir en el contrato porque quiero recibir el auto tengo que pagar un auto un 20% más caro bueno en primer lugar te dirán usted aceptó esto si no quería se iba y recibía toda la plata junta si lo aceptó va a tener que pagar el más caro sí va a tener que pagar el más caro pero vas a recibir un auto más caro ¿a dónde está el problema acá con la gente que ya recibió su auto? voy a decir paren yo recibí un auto que valía un 20% menos ¿por qué yo tengo que pagar el mayor valor de un auto que van a recibir los próximos? entonces ahí empezamos con más dificultades para comprender cómo me cobran la cuota ¿qué es lo que debería pasar? yo que ya tengo el auto de antes no voy a pagar el valor del auto nuevo lo que voy a pagar es el valor del auto viejo con el mismo porcentaje de aumento que sufra el auto nuevo ¿qué se entiende lo que estoy diciendo? es decir yo estaba pagando el auto A discontinúan lo recibí al auto A hace un año lo discontinúan al auto A y empiezan a vender el auto B el auto B vale lo que sea más no importa si es más de 20 un 5% más vale el B que el A ¿cómo me van a calcular la cuota a mí? que tengo el A y yo no tengo por qué pagar el B bueno cuando el B la base de cálculo siempre va a ser el A el mes que se discontinúa cuando el B sube un 10% mi cuota va a subir un 10% porque puede ser también que el A sea más caro que el B entonces cuando se discontinúa lo que se va a hacer es eso hay una nueva modalidad de cálculo de esa cuota serio muy serio problema nunca nos explican eso y cuando uno ve las boletas te sigue apareciendo por lo general el nombre del modelo original o te llega el modelo nuevo pero vos no sabes cómo se ha calculado si te están tomando el valor móvil del nuevo si te están tomando el valor móvil del viejo con los mismos aumentos del nuevo no lo sabemos tengo que empezar a especular doctor pero una consulta ¿está estipulado en los contratos digamos el tema este de que no se puede poner el valor móvil del nuevo al que tenga ya entregado el anterior? eso está en las cláusulas perfecto sí perdón hay dos personas acá con la mano levantada jesús mascarino que estaba primero le doy audio a ver qué quiere preguntar disculpen jesús ahí bueno gustavo ahí está hola 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 sí me estás escuchando mascarino jesús soy de emisiones estaba escuchándolo atentamente a martín a el que expuso anteriormente a germán a germán exactamente y a mí me me da la sensación como que estamos viendo mal la cuestión desde el punto de vista de los cambios de modelo ¿por qué? porque todas las empresas o la mayoría de las empresas lo que están haciendo es importar ustedes saben que el mundo entero el mundo entero este para el 2030 pasa de motores a combustión directamente pasan a motores de otro tipo o sea tienen que ser tienen que bajar la huella de carbono con lo cual me parece que de acá al 2030 nos van a tirar toda la basura del mundo acá en la República Argentina mandándonos vehículos importados a un costo razonable eso por un lado por otro lado quería decir principalmente que este asunto del cambio de modelo como los vehículos que se traen hoy para los planes de ahorro o la mayoría son vehículos que importan no lo fabrican acá ni siquiera una rueda desde acá entonces directamente el cambio de modelo y el cambio del valor móvil ellos lo llevan a vehículos importados nosotros no tenemos prácticamente injerencia en la valoración del vehículo y por eso ninguno ninguno puede justificar en todos los juicios que se han planteado a lo largo y ancho del país ninguno ha respondido el cuestionamiento que le hacemos los suscriptores o los adherentes a los planes por el valor móvil eso quería contar porque me parece importante no es el cambio del baúl no es el cambio de la rueda si tiene o no tiene cinturón inercial si tiene o no más o menos airbag porque eso es bien importado ya lo mandan así y nosotros acá no tenemos el poder de decisión sobre el vehículo básico como era antes cuando vos arrancabas un plan te vendían el vehículo básico y si vos querías una diferencia del básico pagabas en forma independiente o te lo cobraban cuando te entregaban el cambio de modelo en el concesionario le digo porque yo sufrí esa experiencia con un Citroën C3 que le compré a mi hijo y yo quería el básico yo no quería que me entreguen con el vidrio completo como ellos hacían en su publicidad engañosa en donde mostraban digamos un Citroën con el vidrio hasta la mitad del auto y cuando logré reconocer y ver porque exigí que se me mostrara el vehículo básico no tenía el vidrio no tenía la llanta no tenía aire acondicionado pero eso fue cuando todavía se hacía y era un modelo que traía dos años de atraso y que estaba ahí y que nadie lo quería a lo que a lo que quiero llegar es que el cambio que tenemos o que sufrimos los que pretendemos estar en este tipo de planes es que hoy estamos comprando vehículos importados hay líneas que han estado en planes de ahorro y que hoy como los vehículos chinos y los vehículos chinos son 100% importados no hay nada de nada en la Argentina que tenga que ver con esos vehículos o que se pueda reponer un repuesto de esos vehículos eso es lo que perdón Jesús disculpame Jesús te hago una pregunta vos además de poner tu caso personal y todo lo que estás diciendo que es muy interesante vos tenés alguna consulta puntual para hacerle acá a los doctores que están exponiendo hoy si no es tratar de decirles no se hace un cambio de modelo porque le saquen o le agreguen un baúl o lo que fuera que nosotros en este momento el problema es que te están actualizando mes a mes porque el mercado internacional exige para poder vender que al año siguiente el auto que te vendía suponete Ford es totalmente diferente al anterior y la reflexión que les hago a ustedes profesionales y en abogacía todos ustedes supongo es que todo todo lo que están haciendo es un mercado internacional a ellos no les interesa fabricar absolutamente nada acá en el país ellos lo que quieren abierta la importación y no hay posibilidad de elegir el modelo básico que era lo que a nosotros nos vendieron originalmente en el plan eso es todo les agradezco la atención gracias Jesús muchas gracias seguimos con Gustavo perdóname Adrián que antes había levantado la mano Gustavo Gustavo ahí te doy autorización bueno no no yo nada más que agregar un poco digamos poniendo un poco de la de cómo argumentaría yo a favor de las administradoras porque en definitiva a veces siempre utilizo el método trato de ponerme en esa posición para defender la posición de defensa del consumidor este yo diría bueno si se ha cambiado ha surgido muchos problemas con el Fiat Palio porque claro es un modelo antiguo que fue reemplazado creo que por el Fiat Argos entonces este para mí la justificación que yo daría es que si bien es cierto que la persona que ha adquirido un Fiat Palio hace tres años cuatro años hoy está pagando un Fiat Argos pero si el sistema es mutualista como se pretende como pretende las administradoras para mí no lo es es un contrato de cambio pero bueno suponiendo que fuera mutualista o colaborativo este bueno evidentemente yo he recibido tres años antes el autos en perjuicio de los otros miembros del grupo que no han tenido autos durante tres años entonces si bien mi auto hoy tiene un valor venal menor por ser un modelo que ya no viene más pero se compensa con la utilización que yo he tenido que no han tenido mis o los otros miembros del grupo al cual yo pertenezco ¿no? sería ese un poco la argumentación que yo daría respecto a a por qué no se puede poniéndome la verdad al frente repito para obviamente defenderme de esa posición bueno no sé exactamente a qué posición te referís pero sí sí se entiende lo que sí creo haberlo dicho también es dinámico el que lo recibió al principio recibió una ventaja con relación a lo que recibió luego y no podrá quejarse de que su auto ha quedado desactualizado parece que esa es la idea Adrián Ger justo el tema que tocaste está buenísimo porque hoy a la mañana a mí los viernes me toca atendirte en la ONG y hoy a la mañana había un casito exactamente que habla del tema y fíjense la complicación yo coincido con vos en que cuando hay un cambio de modelo no le podés cobrar a la persona que ya sacó un modelo anterior más barato cobrarle el nuevo ¿no? estoy de acuerdo FIAC hasta lo que yo tengo uso recuerdo que lo hace es todo un tema pero Toyota no ¿qué hace Toyota? hoy a la mañana consulta de Toyota una ahorrista le faltan siete cuotas le han cambiado del Etios al Yani o el Yani al Etios ya no sé si llama Yani el Yaris no es la Yani es Yaris un millón de pesos de diferencia en el modelo ¿y qué hizo Toyota? ah te faltan siete cuotas y ese millón te lo vamos a dividir en siete cuotas menos mal que no le faltaban dos cuotas porque si no tenían que pagar cuotas de 500.000 más la cuota ¿no? entonces entiendo que Toyota actúa justamente con el resto que no no los hace solidarios de ese mayor valor porque tienen otro auto pero entiendo también que esto es una locura y si vas a la ley te dice en la medida que el auto no supere el 20% yo agregaría algo sí y la cuota tampoco supere el 20 ¿no? fíjense que esto que hay que analizarlo como dicen si es mutual bueno pero vamos a establecer y esto no está previsto a ver corregime si está previsto en la normativa entiendo que le tendrían que dar la posibilidad de pagar un 20% hasta un 20% más con los aumentos futuros mes a mes pero le van a tener que dar más cuota a esta persona ¿no? pero vamos a tener que judicializarlo enseguida porque la persona no puede pagar la cuota de 250 a 270 mil pesos que le llegó 7 cuotas para venir claro tanto el contrato como la resolución lo tienen previsto así ¿no? el que va a recibir el modelo nuevo lo paga el modelo nuevo paga la diferencia y bueno y se dan estas situaciones que si el contrato fuera exactamente lo que se nos muestra tiene su lógica porque si no no tendríamos manera de mantenerlo porque si no le tenés que cobrar a los que ya lo recibieron también sería injusto entonces me parece que el problema viene porque ese 20% en la práctica termina siendo una locura en estos casos que vos estás planteando creo lo que decía hace un rato deberían darle por lo menos a un grupo de personas la opción de decir mire yo no quiero pagar ese millón de pesos me quedan 7 cuotas dame un etio que quedó por ahí vamos a decir que no quedan más eso es otro tema que analizaba hoy no tienen que hacer un cálculo de stock si tienen vendidos planes como pará y no tenés uno no quedó nada lo que pasa es que la prueba de que no quedó nada imagínate que nos quedamos litigando 10 años y la persona tiene 7 cuotas más futuras y viste ahí hace ruido si me encantaría discutir judicialmente pero ahí necesitamos una solución inmediata bueno lo dije hace un ratito para mí si deberían tener la posibilidad de prever porque saben cuántos autos tienen que entregar saben perfectamente cuántos autos van a tener que entregar por lo menos en el corto plazo bueno los de los próximos 7 cuotas si querés ponerle un número raro por no decir 5 o 6 o 12 los llamemos le mandemos una cartita y le digamos mire tenemos previsto porque un cambio no se hace el otro esa decisión claro decidimos dejar de vender el toyota etio pasamos al iaris no lo decidieron ayer lo vienen pensando hace meses entonces señor usted que está ahorrando por un etios queremos que sepa que en 5 o 7 meses vamos a cambiar por el iaris hoy el iaris cuesta tanto más que el etios sepa que va a tener que pagar más pero hemos reservado esta cantidad de etios para ustedes quien quiere el etio y quien quiere el iaris no por lo menos intentarlo nos parece algo descabellado para empresas que o sea toyota social anónima de ahorro para fin y termino y toyota argentina social anónima se juntan todo día al mes de acuerdo y ver cómo hacemos eso si lo dije hace un rato y creo que sería de gran ayuda y que quizás por principio general podríamos llegar a exigírselo a las empresas y te quería contar tengo un caso a una persona le tenían que entregar una Jeep Compass de un carro compró por ciclo de ahorro y les llega el mail diciendo que se discontinuaba esa versión y que estoy mezclando algo los hechos porque ustedes no tienen tantos juicios porque se les muestra pero nosotros les demostramos que tenían stock porque en la página web de ellos decía 5 unidades stock 5 unidades es el mismo modelo y no lo niegan y no sé que esto se está grabando podemos dejar grabar un ratito la la cámara dice bueno el hecho de que ellos digan que tienen stock no quiere decir que tengan stock hay noticias hay noticias es de público para importar así que está bien que no se la hayan entregado porque de público hay noticias genéricas que dicen hay dificultades para importar general eso vale más que la página web de ellos mismos que dicen que tienen esto bueno mirá las cosas que me hace decir sí creo que a ver yo como para donde un poco la idea yo al principio dije un contrato socialmente útil en nuestra economía creo que nadie puede discutir que es mucho peor ir a sacar si te lo dan un crédito prendario en principio que un plan de ahorro porque la gente no podría pagar ni la primera cuota si te lo dan lo que no quiere decir de ninguna manera que yo haga apología del contrato el contrato está lleno de mentiras de prácticas abusivas de defectos de información un asesoramiento que no existe lleno de pequeñas iniquidades y de cláusulas abusivas que en algún caso no son para nada pequeñas que pueden corregirse que si nos sentamos en serio y vemos pueden corregirse esto que acabamos de decir me parece que es algo que puede corregirse y le solucionas el problema a un montón de gente que se enfrenta con eso porque recién Jesús decía lo importante no es que me sacan el baúl bueno quizás para vos hoy el problema es que la cuota subió mucho para otro es que le sacaron el baúl y para otro es que quería un auto automático y le van a dar uno manual y para otro que quería un color ahorró toda su vida va a comprar un solo auto cero kilómetro en su vida y quería rojo no lo quería amarillo es decir los problemas de cada uno son los problemas de cada uno y son igual de graves creo que se podría solucionar si tocamos alguna de esas situaciones si detectamos alguna de esas cláusulas abusivas o prácticas abusivas si demandamos y en algún momento habrá que reformularlo el contrato no hacerlo desaparecer sino reformularlo para que cumpla la finalidad del consumidor para que realmente no haya otros intereses atrás porque también es muy habitual que voy a decir evidentemente como dije hace un rato suman en el negocio financiero te cobro por manejar tu plata y además quiero ganar plata vendiéndote autos bueno no las dos cosas no una de las dos porque también se detectan desfasajes importantes en los precios que se usan para establecer el valor móvil y luego calcularte la cuota Pablo ahí Pablo Bartosi pidió levantar la mano esperame que quería hacer una pregunta a Pablo Bartosi esperá que lo busco Pablo ahí podés activar tu audio qué tal buenas tardes a todos la verdad que es muy interesante la charla justo tengo una demanda no tengo muchas de planes de ahorro tengo justo una con FCA por una compas justo estaban hablando del tema y la pregunta va apuntada yo coincido con el doctor en que el sistema el sistema no hay que eliminarlo pero no habría que revisar un poco la cuestión de la conexidad contractual subyacente entre la empresa administradora la fabricante barra importadora y las agencias de comercialización porque claramente digo es obvio no digo todos lo sabemos pero parece ser como que cuando lo planteamos en el sede judicial no parecería ser importante pero es el administrador tiene el mismo directorio que las empresas que fabrican los bienes y no cumplen con ninguna de las digamos de las obligaciones que tienen impuestas por la IGJ como por ejemplo deberían comprar el bien tipo lo deberían comprar al menor valor posible de mercado y entendemos que lo compran a valor lista dentro del balance y no al valor de venta de las concesionarias cuando se paga un consumidor y lo paga en forma directa en el concesionario ¿se me entiende? Claramente Pablo gracias porque estaba aclarando lo que yo quise decir hace un rato que no lo dije claramente me referí exactamente a eso cuando dije que el valor móvil que se toma no es el correcto y uno de los motivos es eso que vos acabas de decir por resolución y por contrato el valor del auto debería ser el mejor valor de mercado de lo que el auto realmente vale con las mismas descuentos y bonificaciones que recibe el concesionario eso aparentemente muchas veces no se respeta pero es una cuestión de prueba con autos comprados al contado o sea el grupo lo está comprando al contado exactamente pero entonces como estás comprando el contado no deberías pagar ningún sobreprecio y deberías pagar dice la resolución y los contratos el valor de mercado con los mismos descuentos y bonificaciones que reciben los concesionarios Gersi daba un paso más y me parece que tenía toda razón del mundo ¿por qué tengo que pagar el auto al valor que lo vende el concesionario que ya tiene una ganancia? yo la ganancia esa ya se la pagué con el costo financiero le pagué un derecho de suscripción derecho de adjudicación y gasto administrativo por eso decía no ganen plata con el negocio de manejar plata y con la venta de autos ¿no? la administradora no debería además cobrar una diferencia que es la diferencia que cobra el concesionario que el concesionario cobra plata por venderme el plan entonces cobran por venderme el plan y cobran por venderme el auto no uno de los dos tendría que ser no, ni siquiera es el valor de mercado es el precio al que lo compra el concesionario el precio del costo del concesionario que me lo tenía que vender a mí ¿por qué yo tengo que pagar ese sobreprecio por otro negocio que hay en el medio? ahí vamos Adrián y tiene que ver con lo que bien decía Pablo de las conexidades si son la misma empresa ya están haciendo negocio por un lado y también lo hacen por el otro se está comprando autos descontados y encima estamos comprando decenas de miles de autos FCA Sociedad Norma de Oro para Fin Determinado le compra el 30% de los autos que FCA vende por mes ¿no pueden conseguir un precio mejor? yo voy al mayorista y compro fideos más barato porque compro 5 paquetes ¿no? que si lo compro en el súper la administradora no podría hacer lo mismo si fueran dos empresas que no están vinculadas entonces la administradora del plan de ahorro iría al fabricante le diría macho iría con muchos baúles ¿no? de plata yo tengo para comprarte autos para hacerme un precio bueno para mi gente ¿no? perdón que lo diga así de esa manera pero hoy viene a las 8 menos 20 este entonces debería conseguir un precio mucho mejor entonces ya Gercia hace mucho tiempo Gustavo levantó la mano ¿puedo decir algo? Adrián Adrián me había levantado la mano hasta primero no lo veo que de manera analógica Adrián con el micrófono Gustavo está con la mano levantada nuevamente ahí bueno estoy tratando de ahí está Gustavo está silenciado Gustavo pará pará no apriete nada ponemos uno solo ahí está ahí está Gustavo no como ejemplo claro de abusividad por ejemplo FCA en particular es FCA fábrica FCA círculo de ahorro y FCA seguro este y un punto por ejemplo que creo que claramente abusivo y que es muy discutible creo que no no admite mucha discusión son los seguros de vida o los seguros de total del auto porque si el seguro es una ecuación entre valor riesgo y costo del de la prima entonces no podría ser el mismo seguro el que ha adelantado cuota y solamente debe cinco cuotas de aquel que nunca adelantó cuota y debe ochenta cuotas no obstante pagan el mismo seguro de vida ambas personas ahí vemos una clara desproporción o abusividad porque hay hay una desproporción una ganancia sin justificar hay un un valor muy muy inferior asegurado y se cobra el mismo valor digamos puede ser puede ser no lo sé porque puede ser solidarista y puede ser que estemos repartiendo entre todos entonces uno paga menos y el otro paga más pero se compensa no lo sé no conozco esos números habría que hacer un análisis no tengo la información y confieso que si lo tuviera no lo entendería tampoco los valores actuariales que manejan las compañías seguros para mí es un gran misterio sí Adrián ahora sí lo que vos decías vuelvo intento tratar de hacer devolverte lo que estás diciendo vuelvo entonces al tema anterior vos dijiste de lo que dice Gercy nosotros tendremos que pagar el precio de costo sin la ganancia de la concesionaria eso es un tema muy interesante pero no voy a decir el juicio pero hay algo así punto a resolverse ya lo vamos a compartir pero que dicen las empresas están apelando horrorizadas de esta solución que vos decís que decía Gercy y dice ah sí pero entonces me rompes la la vía de la venta directa en concesionaria si el precio del plan de ahorro fuera el mismo precio que la fábrica le vende a concesionaria que le vende con descuento quien compraría un auto de forma directa en concesionaria esa fue la respuesta y te digo que están re preocupados los de la concesionaria porque el payo de primera instancia salió en esa línea pero son negocios completamente distintos entre comprar un auto de contado y comprar un auto en un círculo de ahorro es que pide la noche no me parece que sean que se compitan entre sí imagínate si yo el consumidor compra con el descuento que hace concesionaria pago la primera cuota me meto y ya empiezo a licitar me gané un 14% el 14% del margen que tiene el concesionario aproximado mucho esos son negocios entre ellos pero el concesionario cobra una comisión por el plan la comisión lo que cobra es la diferencia entre el precio de venta que le hace la fábrica y el precio público el precio lista entonces y es importante es importante después vienen las bonificaciones mensuales las bonificaciones mensuales bueno si cumplí este objetivo te vamos a dar mayor te vamos a devolver esto eso son las extras pero ¿sabés qué es lo que hace el ruido Adri en todo esto? que bueno se lo viene diciendo y es lo que decían la conexidad si son lo mismo porque si no fueran lo mismo sería comprensible es decir viene la sociedad financiera X que administra planes y va al concesionario local a comprar bueno el concesionario tiene ganar plata con eso no lo discutimos pero son lo mismo si la conexión contractual es evidente y no nos olvidemos nunca que son ellos mismos los que fijan el precio es un temazo pero bueno pronto puede haber novedades estaba muy preocupado imaginate que se decían se nos cae la venta por concesionario bueno pero tendrán la otra venta todo un plan de oro los saludo me tengo que ir a buscar a mi hijo un gustazo un abrazo para todos gracias gracias por la ayuda no por favor bueno mira son las 8 menos 10 y no solo que no hemos terminado la charla 3 sino que ni siquiera hemos llegado al punto del otro día son mucho más vamos 29 después que ahora son 44 podemos hacer una tercera actividad como esta segunda la tercera es la presencial en Buenos Aires me pagan un asado o algo puede ser como vos lo dispongas no a ver a mi me parece que lo que podríamos hacer es hacer como un cierre ahora de última podemos armar alguna cosa que no sea comprometiéndolo a Germán a darle una charla podemos pensar en el futuro hay un montón de opciones para poder compartir toda la cuestión sobre este tema lo que yo diría es que es lo que quisieras decir Germán como para cerrar la charla que es lo que vos dirías bueno si tengo que hablar de planes de ahorro bueno ya hablaste un montón pero si tengo que sacar un concepto como para darle el cierre porque son los 8 menos 10 de un viernes tuviste un día complicado ya nos contaste este que es lo que resaltaría como una conclusión final como para que nos llevemos bueno creo que lo hemos dicho entre todos mi postura es que un contrato importante imprescindible socialmente que hay muchas muchas situaciones que podrían evitarse con una adecuada información con asesoramiento un asesoramiento es un plus sobre la información que implica no darme el dato objetivo que tampoco me lo dan pero ponerle que me lo den no yo necesito que me expliquen a mí por qué me sirve o por qué no me sirve y qué va a pasar nosotros por ejemplo con la asociación hemos ganado un concurso de la Dirección Nacional el año pasado o este creo que este este porque nosotros decíamos imagínate qué útil sería para la gente que no entiende cómo se calcula la cuota que nosotros le expliquemos cómo se calcula la cuota en números Alejo Chamatroco le dice poner el contrato en números es decir mire yo no sé cuál va a ser la inflación en el futuro pero sí le puedo decir cuál fue el año en el que pasó durante los últimos 12 meses el auto subió un 105% con él y su sueldo usted que se dedica a tal cosa bueno su sueldo subió un 83% entonces sepa que de acá a 10 meses la suba va a impactar de una manera la cuota va a impactar de una manera mucho más alta en su sueldo eso por ejemplo que no le cuesta nada a nadie sería de muchísima ayuda para la gente para evitar muchos problemas que me expliquen en qué situaciones voy a recibir el auto qué tengo que hacer cuando lo reciba que yo pueda ir preparándome para eso solucionaría muchos problemas que me den este voz porque esos grupos que decimos que no son reales no nos conocemos no tienen asamblea no se reúnen no se les preguntan che estamos por discontinuar más leteos qué opinan si acá vamos a reservar mil para ustedes veamos cómo este otro amigo por parán y tiempo pero no entro todavía en esa vez pero tarde con asesoramiento con escuchar a los consumidores se solucionarían mucho mucho de tu problema como prácticas abusivas vamos a encontrar muchísimas las prácticas abusivas están reguladas las conocemos tenemos muchas herramientas para atacarlas y me dicen no bueno pero la publicidad decía una cosa y no me cumplieron bueno no se falta hablar del ciclo de ahorro para eso conocer normas de publicidad conocer normas de información tenemos que conocer normas de cláusulas abusivas que son difíciles de detectar en muchos casos pero que es posible hacerlo y que por lo general se encuentran comparando y encontrando excesivos beneficios para uno o excesivos perjuicios para el otro y vamos a encontrar cláusulas abusivas muchas hay cláusulas que no son abusivas en abstracto pero lo son en comparación con otra cláusula ¿sí? por ejemplo yo recién decía si a mí me dan un plazo muy breve para cumplir con un montón de obligaciones complejas que yo no me esperaba porque yo no sabía que iba a ganar el sorteo me dan 5 o 10 días para hacer todo eso ¿por qué a la empresa se le da 60 para algo que perfectamente sabe que va a ocurrir? la empresa sabe que a ese grupo tiene que entregar dos autos este mes no es una sorpresa no sabe a quién pero sabe que tiene que entregar ¿por qué 60 días para ello y 10 días para mí para algo complejo y sorpresivo? entonces del manejo de todas esas normas que a la larga terminan siendo normas generales más allá de leer el contrato y conocerlo podemos encontrar muchas soluciones bueno si las ponemos a ver todas las cláusulas todas prácticas vamos a estar otras 3 horas más con suerte me parece que de ahí está perfecto está entendido o sea la verdad es que hay que hay que trabajar por un cambio por un sistema que puede aportar pero que hoy en día aparte digamos que tampoco el contexto económico del país y la inflación aportan a que este sistema que ya es perverso en algunos extremos pueda pueda funcionar porque como vos decís el tema de de cómo aumentan los autos y en relación con los ingresos de los ahorristas bueno nadie nadie lo está controlando y supuestamente está liberada la cuestión a lo que las empresas determinan que valen los autos y entonces el que ya ingresó al plan en cierto modo está rehén de esa voluntad entonces estaría bueno que haya un cambio de regulación sobre eso la verdad que yo no quisiera que tengas que poner más tiempo en esto que ya diste todo Germán no sé si Mariano querés hacer alguna reflexión final pero yo creo que nos llevamos un montón de cosas conceptos más allá que por ahí no dio el tiempo para todas las precisiones pero si nos llevamos una idea general de por dónde encarar cualquier planteo judicial que tengamos que hacer estamos ante un contrato que bueno que sabemos que puede servir pero que hoy en día se está convirtiendo en algo que no no está aportando lo que debería así que desde mi parte y a modo de despedida personal Germán mil gracias la verdad que pusiste todo y bueno vamos a estar en contacto Germán dejame un segundo Mariano que hay algo muy interesante que dijo Martín al final un contrato tan complejo con tanto problema que sale en el list todos los días de gente que no está conforme y todos los días se siguen celebrando miles de contratos así nunca se han dejado de celebrar es netamente financiero el negocio la verdad que el auto es al fin y al cabo un accesorio del negocio y está planteado de esa manera es netamente financiero para las empresas es así Germán ojalá que contemos de vuelta con tus con tus aportes y que podamos hacer una tercera actividad y muchas gracias con mucho gusto va a ser va a ser un placer hay otro tema muy interesante también este se ve que que despierta bueno por su actualidad y por la variedad de problemas despierta mucho interés pero sí con mucho gusto cuando ustedes quieran asado e invitación a Buenos Aires por medio va a haber las terceras no en serio les agradezco mucho me divertí mucho este para mí el objetivo está recontra cumplido si no era hablar más de lo que de lo que ya veníamos diciendo y a mí me enriquece mucho más este cruce de ideas y de opiniones que ser yo el único que está hablando aburridamente durante dos horas y en serio que siento que se me traba la lengua por ahí no digo lo que pienso ahí te mandó saludos Diego González Vila el chat está lleno lleno de saludos y de agradecimientos lo que yo no quería hacer que capo Diego mira como no se nos se nos contactó para muchas cosas interesantes y Pablo Bertossi dice que el asado podría hacerse en Pinamar parece que te está invitando y aparte buena carne en Pinamar no sé si no nos supamos todos cuando tenemos segundo asado que invita Bertossi sí acá está vamos a guardar la invitación para tenerlo como bueno esto queda grabado en la jornada así que ya está sí sí ahí hay un compromiso una cláusula hay ahí hay que poner fecha ponga fecha ponga fecha sí bueno acá desde el asado les agradecemos a todos felicitaciones a la comisión Martín Mariano Valeria que está siempre Sole Mato que también está por ahí dándonos una mano todos y cada uno de los sumas así que te esperamos en la próxima Germán con este tema que levanta pasiones dale dale cuando quieran para este o para otro cuando quieran o para cualquier otro muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos gracias gracias a todos